Vinimos de visita agroactiva, la verdad que no participamos con un stand en esta época porque estamos con el cierre de campaña, para nosotros es una época muy importante porque es donde llegamos al final de una recta que venimos construyendo desde todo el año y pasamos por todas las etapas del rubro en el que nosotros nos desenvolvemos y bueno, la verdad que un balance recontra positivo, una campaña más que terminamos que estamos muy contentos de apoyar al sector, estamos trabajando ya hace muchos años en que el sector haga mejor las cosas y desde nuestro pequeño lugar ayudar a que se hagan mejor las cosas. Creo que quedan algunos pocos lotes, ya esta semana se termina y bueno, lo que comienza ahora nuevamente son los verdeos de invierno, le siguen un poco lo que son los picados de pastura y después ya nos metemos en la gruesa y nosotros todos los años entre junio y agosto, septiembre, tenemos una condición de precampaña en donde venimos apostando muy fuerte en eso y bueno, nuevamente este año lo vamos a sacar al mercado y vamos a estar acompañándolo al contratista, a nuestro cliente, le sirve mucho y creo que es una oportunidad. Ya hace varios años, cinco años, seis años puntualmente que venimos creciendo, creo que consolidamos el equipo de trabajo hace cuatro años que el equipo es el mismo y en todos los años venimos creciendo, este año particularmente crecimos casi un 25%, un 30% y bueno, es muy importante para nosotros lograr ese número. El objetivo para este año es tener un producto diferencial que bueno, más adelante todavía lo tenemos ahí en el horno, estamos siempre tratando de innovar, de acompañar al sector con la mejor tecnología en lo que es conservación de forraje, que es a lo que nos dedicamos. Nosotros tenemos un sistema integral de monitoreo y auditoría de calidad de silo que le llamamos CIMAC, que nos dedicamos especialmente a auditar los silos, a ver qué es lo que el productor guardó en ese silo y lo ayudamos mucho porque hacemos análisis de silo a través de la empresa Rock River, que hoy está también bastante firme con el tema de análisis. Y bueno, un servicio post-venta que nosotros brindamos, cada vez se utiliza más y a través de eso lo que queremos es que el productor tenga mayor información, de buena calidad y por supuesto una vez que en cada zona tenemos varios relevamientos, tratamos de hacer capacitaciones junto con Pollo Catani, que hace un par de años que estamos trabajando con él, y para que justamente el sector tenga mayor información y que haga mejor las cosas todos los años a medida que va pasando el tiempo.